¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.unimediosagencia.com el twitter unimedios arroba unimedios coa h el facebook agencia unimedios y nuestros teléfonos en el estudio el 410 3208 para cualquier denuncia Tere que puedan tener respecto a esto cualquier denuncia o queja que nos quieran hacer llegar aquí están los teléfonos y la línea abierta y también para cualquier participación que usted desee proporcionarnos aquí lo estaremos atendiendo con gusto bueno y pues vamos directo a la información se prevén más de 8 mil nuevos empleos en Coahuila con la llegada de nuevas inversiones presenta la Nacanasintra Coahuila el encuentro de cadenas productivas número 13 así es y asegura el presidente Felipe Calderón que en México bajan los homicidios dolosos pero por el momento ¿qué te parece Alma? vamos a ver este full track que nos preparó nuestro compañero Cristian Estrada sobre el peligro que se corre en las redes sociales y lo que hace la policía cibernética escuchemos pasando por el robo de identidad hasta el secuestro de familiares son algunos de los delitos a los que están expuestos los usuarios de las redes sociales en relación a la cantidad de información que manejan en sus sitios solamente desde el punto de vista de la prevención también de la investigación a través de la policía cibernética resolviendo casos en los cuales se cometen diversos delitos un total de cuatro personas son las que integran la policía cibernética de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila la cual elabora la estadística criminal y realiza labores de prevención para que los usuarios de internet tengan una navegación segura hoy en día el internet es una herramienta que se utiliza para muchas cosas desde transacciones comerciales bancarias compra-venta de productos redes sociales y obtención de información sobre todo que fue en un principio lo que originó el internet la información que ahí se manejaba entonces en tal sentido como la actividad humana hoy en día prácticamente está inserta ya en la mayor parte de ella a través de una computadora es por ello también que nosotros como autoridad tenemos que ir un paso adelante para prevenir la policía cibernética es auxiliar del Ministerio Público para la investigación de los delitos su más reciente colaboración fue para la detención del pederasta saltillense César Homero García Alvarado quien formaba parte de una banda dedicada a la producción de pornografía infantil que se distribuía a través de internet por lo cual se le dictó una condena de 13 años de prisión hemos llegado a acuerdos sobre todo con las víctimas y presuntos responsables acuerdos económicos vía mediación sobre todo cuando se cometen robos de identidad y tipo de situaciones videos que suben sin autorización de las personas cuentas de Facebook que se crean sin autorización de las personas uno de los delitos más investigados por la policía cibernética son los fraudes bancarios cometidos por medio de la red donde los tarjetavientes realizan transacciones sin percatarse que están usando páginas falsas y de esta manera sus números confidenciales son usados para despojarlos de su dinero podemos establecer los límites de la información que subamos a internet yo he visto personas que tienen más de 2 mil fotografías en internet información personal de donde viajan que hacen que comen tomen fotos hasta el partido de la comida donde van a comer yo creo que es importante que sepamos que esto es una herramienta y que tenemos que cuidar la información que subamos a esa herramienta porque no sabemos quien la puede usar y para que fin la puede para denunciar un delito cibernético los ciudadanos deben acudir a una agencia receptora en cualquier delegación en Coahuila donde existen castigos de 3 a 6 años dependiendo del tipo de conducta que se realice imágenes de Teresa Quirós para agencia un y medio se informó Cristian Estrada pasando por el robo de identidad y así es Alma ¿cuántas veces no hemos visto personas que han sido timadas o simplemente han sufrido algún o sea privacidad de su libertad incluso lo que es el secuestro cibernético de hecho muy importante por ahí la participación de lo que es la policía cibernética tanto a nivel federal como lo que se está haciendo por parte de las autoridades locales aquí en Coahuila pues veíamos el logro de la policía cibernética aquí en Coahuila la detención de un pederasta que pertenecía a una red de pornografía infantil sumamente un logro muy importante así es y pues principalmente también la denuncia de los padres a tiempo estar vigilantes de los niños que están dentro de una computadora no nada más están ellos jugando en ocasiones si tienen un Facebook saber a qué edad precisamente se le debe dar la oportunidad o cuáles son sus amigos con quien habla si verdaderamente existen esas personas y si de verdad las conoce la importancia de los padres y el papel que se juega en este momento y en la actualidad sumamente importante así es por ejemplo el otro día a mí me preguntaba o lanzaba incluso por Facebook la pregunta a una amiga tiene una niña de 8 años y dice bueno estoy a tiempo no de darle la oportunidad de que ella cree su Facebook tiene una cuenta de Messenger pero está restringida por parte de ella sin embargo la apertura de un Facebook o de un Twitter es mucho más peligroso que incluso el Messenger sin embargo hay que estar conscientes que ya los niños prácticamente nacen sabiéndole mover a las computadoras a los teléfonos a toda esta tecnología que nosotros pues vaya nunca lo hubiéramos imaginado así bueno pues esta fue la información de nuestro compañero Cristian Estrada respecto a esta información de lo que es las redes sociales y Tere pues vamos preparamos la ya tradicional sección de cultura respecto al viaje que van a realizar los jóvenes de la banda infantil y juvenil Saltillo eres tú una de las más promocionadas aquí en la ciudad veamos esta información que van a realizar se alberga a lajal lajal con a lajal hasta luego se alberga el los el vamos a lajal a lajal El 30 de agosto se realizará el quinto Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea DramaFest 2012 en la Ciudad de México, Taxco y Acapulco. Este festival se efectuará con apoyo del INBA y CONACULTA, Encuentro Internacional de Dramaturgia que tendrá a Finlandia como invitado internacional. Las actividades que incluyen puestas en escena, lecturas, dramatizadas y talleres, de acuerdo a las autoridades de DramaFest, ha sido creado como una plataforma para el intercambio artístico y creativo que busca un puente de entendimiento. Visitar la página www.dramafest.com.mx Listo para la gira que realizará la Banda Monumental Infantil y Juvenil de México, CONACULTA e INBA, organizan este primer encuentro nacional de núcleos musicales Coaxepec-Morelos. El objetivo es estimular el talento de niños y jóvenes a través de la música sinfónica. La Banda Monumental Infantil y Juvenil de México, adscrita a la Programación Nacional de Núcleos Musicales, está lista para iniciar una gira de conciertos del 3 al 9 de agosto en las ciudades de Acapulco, San Luis Potosí, Celaya, Querétaro, Texcoco y Pachuca. Los núcleos musicales son espacios en los que los niños y jóvenes aprenden a tocar un instrumento musical y a cantar bajo los principios de un sistema de enseñanza. Infantil y Juvenil Saltillo Erestú, algunos de sus integrantes preparan ya sus maletas para irse a concursar en septiembre, al encuentro internacional de bandas a efectuarse en Orlando, Florida. La banda nació de la intención por crear una actividad donde niños y jóvenes pudieran encontrar un espacio que les permitiera desarrollar habilidades más allá de los videojuegos. Con el apoyo del DIV Saltillo y del Instituto Municipal de Cultura se creó la banda musical, la cual está conformada en un 100% por saltillenses. Cabe recordar que el proyecto se conformó a partir de una convocatoria en escuelas primarias y secundarias de la ciudad. El resultado, más de 200 niños escritos. Y bueno, sin duda, logros significantes para la ciudad de Saltillo y para estos pequeñines que se pretende el objetivo, ¿no?, alejarlos de una mala sociedad, de malas costumbres. Muchas felicidades para el municipio. Que van a ir a Orlando y hay que aprovechen también para ir a Disney y todo eso. No cualquiera, la verdad. No, y aparte que están muy preparados, son horas de ensayos, son de muchos niños. Yo a veces veo al maestro cómo está lidiando con tanto niño, pero se hizo esta selección, se van a ir a Orlando, van a participar en este concurso internacional y yo creo que es muy importante y muy significativo más que nada para la ciudad. También veíamos en la información las exposiciones que se van a estar realizando y recordar que el día de ayer teníamos invitados a Elizabeth y a Gabriel de Icaza que dentro de unos minutos estarán inaugurando su exposición Minotauro Atiler Hidalgo entre la Casa de la Cultura y la Casa del Artesano. Ahí no hay pierde, seguramente van a ver esta galería y dar el apoyo a estos artistas que vienen a presentarse aquí. Sí, sin duda Saltillo se ha vuelto una plaza importante para los artistas gráficos y visuales, también para los músicos y es importante también que la gente de aquí de Saltillo se anime a conocer, a ir a asistir a la galería, a los museos, sin duda una experiencia maravillosa. Así es y pues darle por adelante con estos días que van a estar gente de vacaciones y acuden a los museos que es una de las principales tareas que se ha dado en el gobierno del estado y el municipio porque se incrementaron los números de museos aquí en Coahuila. También las asociaciones civiles se han hecho notar, por ejemplo Minotauro Atiler y otras galerías pertenecen a personas comunes, por así llamarlo, de nuestra sociedad. También la Taberna de Cerdo de Barbel va a tener exposición el día de hoy, a las 8 de la noche. Ahí va a estar Alejandro Cerecero y se va a inaugurar esta exposición. Ojalá que la gente pueda acudir también. Que nos vea primero y ahí van a estar toda la noche para que puedan disfrutar. Así es y pues vamos a una pausa. Aquí los esperamos de regreso. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas Y regresando a la información, veamos las notas del día. Se prevén más de 8.000 nuevos empleos en Coahuila con la llegada de nuevas inversiones. Con la llegada de más de 14.000 proyectos a Coahuila y una inversión cercana a los 2.800 millones de dólares traducidos en dos empresas, se estima la creación de una primera parte de más de 8.000 nuevos empleos. Así lo dio a conocer Javier Guerrero, el secretario de Fomento Económico. Inversiones que habrán de aterrizarse en el segundo semestre de este presente año y del primer trimestre del 2013. Cabe mencionar que en días pasados, el funcionario anunció la creación de 3.277 nuevos empleos que se generaron durante el mes de junio, cerrando así el primer semestre del 2012 con un total de 27.406 nuevas plazas de trabajo. Sumamente importante la creación de estas fuentes de empleo, ya que ¿cuánta gente escuchamos todos los días decir no tengo trabajo, voy a buscar trabajo? Trabajo sí hay, lo que faltan, yo digo, son ganas de ir a buscarlo. Así es, y más que nada que también se cuente lamentablemente con cierto nivel de estudios para poder ser acreedor a una plaza. Estamos viendo que llegan empresas o franquicias incluso de otros países y obviamente no solamente se requiere ya el español, se requiere el inglés, se requiere el francés. Hay mucha gente que lamentablemente nos quedamos en no estudiar idiomas y ahora es muy necesario no solamente en los empleos que pudieran generarse nuevos sino también en los que tenemos actualmente. Para cualquier empleo ya, las ventas. Ahora con esta época de turismo, ¿cuántas veces, no sé, quiere un estadounidense comprarte algo y no le entiendes? Entonces es fundamental ya para todos otros idiomas. Pero también es importante aquí recalcar, ¿dónde ha quedado la firma de la FIAT? Yo no he escuchado que ya hayan firmado, entonces habrá que investigar cómo ha quedado esa inversión y si llega pronto la FIAT a Coahuila. Se había mencionado incluso que al parecer se había dado a otro estado debido a la inseguridad que había en Coahuila. No te lo puedo asegurar, pero tengo por ahí conocimiento que al parecer sí se otorgó a otro estado ya, del Bajío, tengo entendido. No recuerdo con exactitud ahorita el estado en el que se lo otorgó. Habrá que checar bien estos datos para en breve estarle informando sobre este tema. Pero déjame te cuento que en otra información, Canocintra presentó el día de hoy el Terciavo Encuentro de Cadenas Productivas. Con el regreso del Centro para la Integración y el Desarrollo de la Industria Automotriz de Coahuila, se dio a conocer lo que será el Terciavo Encuentro de Cadenas Productivas que se llevará a cabo este 16, 17 y 18 de octubre. Así lo explicó José Antonio Lascano, vicepresidente de la Canacintra Coahuila Sureste y director general de la Corporación Mexicana en Investigación de Materiales. Explicó que este es un evento que se proyecta hacia un futuro de progreso e innovación a través de la cooperación y coordinación entre empresas responsables, gobierno estatal y municipio, promoviendo la industria a nivel regional, nacional e internacional para generar inversiones y nuevas fuentes de empleo. Añadió que este año los esfuerzos de este encuentro de cadenas productivas se enfocará específicamente al ámbito automotriz. Bueno, sí es, como lo mencionábamos ahorita, o sea, una de las principales fuentes que se puede generar en Coahuila es precisamente el sector automotriz. Por ahí ha trabajado mucho la gente de la CTM, la gente de la Secretaría de Economía, en el Estado, en el Estado. Los convenios con las universidades, porque hay que tomar en cuenta que ahora las carreras del futuro en Coahuila son las ingenierías. Así es, las ingenierías y la robótica son una de las principales que se están dando aquí en nivel, pues, Coahuila. Mira, hace unos minutos, instantes decía, las carreras del futuro, pero vaya que son las del presente, porque ya estamos aquí, ya ahorita ya no hay futuro, solo hay presente. Ya no se puede hablar de una carrera del futuro. Antes sí decíamos la computación, las nuevas tecnologías eran parte del futuro. Ahora, pues, ya hasta los niños, como lo mencionábamos ahorita, ya están ellos inmersos en lo que son las nuevas tecnologías. Así es. ¿Qué más tenemos? Así es, Tere, pues, asegura el presidente Felipe Calderón que en México baja los homicidios dolosos. Afirma el presidente Felipe Calderón durante la apertura de la última sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en México que hay una reducción en los delitos dolosos del orden del 7% y a la vez del 15% los relacionados con la rivalidad delincuencial en los últimos meses. Así es, ante este diversos, él estuvo en esta reunión ante diversos gobernadores y el jefe del gobierno del Distrito Federal, levantado y federal, celebró un avance en el rubro de confianza en las instituciones de seguridad pública, estatal y municipal del 45%, aunque deploró que todavía haya 239 mil elementos sin haber presentado sus respectivos exámenes. Durante esta reunión estuvo por allá el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, dentro de los 34 o 38, de los 38 gobernadores, se estuvo por ahí solamente 34. También el gobernador Rubén Moreira se hizo acompañar del secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Morán Delgado, y del procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria. Así mismo también por Sergio Cisbelez, quienes estuvieron presentes en esta reunión, Tere, y pues se hizo una participación por parte de ellos y vieron o analizaron lo que son los delitos más frecuentes en todo México, que es el secuestro, que es el robo con violencia, el narcotráfico, la delincuencia organizada, los homicidios, y también la situación actual que prevalece en los reclusorios federales. También se analizaron todos los procesos de control de confianza por parte de los elementos policíacos y estas son las temáticas que se tuvieron durante esta reunión que se dio del consejo. Se va a turnar a otra reunión, ellos van a estar dando en el transcurso de estos días la nueva fecha para reunirse. Y nada más haciendo un comentario sobre estos dos puntos. Ayer precisamente el gobernador dio a conocer que Homero Ramos Gloria está certificado y aprobó sus exámenes de confianza, así que pues él está apto para ocupar el puesto que ahora ocupa, que recordamos que es procurador de justicia. Y en otro ámbito, precisamente ayer José Luis Morán, secretario de Seguridad Pública, nos anuncia que han aumentado los asaltos con violencia y armados. Entonces, en la laguna. En el sector laguna, que es donde más índices de violencia se están generando. No estamos ajenos aquí en Saltillo, pero sí la región laguna. Pero nuestros números se encuentran... Es donde mayor índice hay. ¿Qué te parece si vamos a una pausa comercial y regresamos con más información nacional e internacional? Aquí en Red Noticias. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila 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 Bueno, pues el rey de España, Juan Carlos de Borbón, sufrió este jueves una caída frontal al tropezar con un escalón durante su visita a la sede del Estado Mayor de la Defensa, pero él solo sufrió un rozón en la nariz y la barrilla, por lo que no tuvo mayores consecuencias este incidente. También continuó su actividad. Lo anterior sucedió cuando el monarca pasaba revista a los contingentes de los tres ejércitos y saludaba al ministro Pedro Morenés y a altos funcionarios de España. Cuando se dirigía al interior del edificio saludando de lejos a los periodistas fue cuando no vio un pequeño escalón que estaba por ahí y en el acceso con este tropezó de frente. Ya las autoridades y sus ayudantes tuvieron que correr a auxiliarlo, pero el rey por sí solo se levantó primero al ponerse de rodillas y después al incorporarse para poder seguir caminando con normalidad. Algo que nos sucede a todos, ¿no? Alguna vez nos ha sucedido y es muy vergonzoso esto. Imagínate lo que le habrá pasado por la cabeza al rey. No, y veíamos en las imágenes como de inmediato todos los elementos de seguridad queriendo tapar las imágenes para que nadie encaptara el momento. Es inevitable. Sin embargo, todos los noticieros fue noticia esta información, que se haya caído el rey de España, pues era como que la noticia del día, lo veíamos en los periódicos, en las redes sociales, como la personalidad de él pues daba pie a que se diera este tipo de noticias. Nadie nos alegra que se haya caído, obviamente. Sin embargo, es algo muy cómico. Una caída pública es cómica. Así es, ahora sí que es un momento medio embarazoso esta situación, sin embargo, pues el ecuánime se levanta y dice, como dice mi sobrina, no pasa nada. No pasa nada. Y seguimos con las noticias internacionales y nacionales. Renuncia Kofi Ann de mediación en Siria. Y pues sí, esta renuncia de Kofi Ann, él alega que no recibió todos los apoyos por parte de la ONU. Hay que recordar que él fue designado como mediador en Siria el 23 de febrero. Sin embargo, nadie puede hacer un trabajo cuando no se le otorgan los apoyos, por mínimo que sea este trabajo. Ahora imagínate mediador en un país que se encuentre en continuo conflicto. Eso es lo que él dice. Habrá que esperar que dice la ONU. Había habido ya algunas declaraciones de que todo era perfecto para esta relación, sin embargo, se fueron dando algunos baches por ahí de que no se llegó a acuerdo por parte de él. Como secretario general de la ONU estuvieron ahí platicando en la Liga Árabe y pues no, no se llega a un acuerdo. Y pues mejor dice, ¿saben qué? Yo ya me voy. Yo me voy y anuncia su dimisión. Así es, pues habrá que esperar a ver ahora quién designan y a ver si se avienta la tarea de este arduotrabajo. Así es, porque él estaba trabajando como los estudios de febrero por ahí. 23 de febrero. Bueno, y en información nacional e internacional, porque pues nuestras mexicanas allá en las Olimpiadas en Londres, pues tuvieron, este, hicieron, hace México el 2-3 en las Olimpiadas en la disciplina de tiro con agua. En un dramático cierre de la contienda, Aida Román otorgó a México su cuarta medalla en las Olimpiadas de Londres 2012 al agenciarse la plata en la prueba individual de tiro con arco, disciplina en la que minutos previos a la regiomontana Mariana Avitia había ganado la medalla de bronce. Román perdió en el march por el oro ante la coreana Bubu Bae Kim, máxima favorita en flecha de desempate tras haber igualado los cartones a cinco, luego de cinco sets. La final fue tan cerrada y es impactante, ya que Román tuvo el último tiro para ganar el primer puesto, sin embargo falló y finalmente quedó como segunda de la tabla. México no presumía dos preseas en el mismo evento desde Los Ángeles de 1984, cuando Ernesto Canto se llevó el oro y el regiomontano también, Raúl González, se llevaba la plata en la marcha de veinte kilómetros. Pero algo que yo veía mientras estaba en la oficina era cómo las redes sociales, en este caso el Twitter y el Facebook, estaban tanto periodistas como gente común y corriente diciendo México va a ganar oro, México va a ganar oro. Entonces yo veo México va a ganar oro. A ver, cierto, metí luego a un canal de televisión nacional que estaban transmitiendo en vivo, por medio de internet, meto y ahí estoy yo, o sea, con la esperanza también como muchos mexicanos de traernos el oro, sin embargo no se logró, fue pues muy dramática ver cómo las flechas... No apto para enfermos el corazón. Así es, veíamos como decía ahí por las redes sociales también un cómico, todos apuntaban al huevo, pero se refiere al círculo amarillo, donde está el tiro con arco y pues lamentablemente no se da el triunfo para la mexicana, pero si fue tener oro, digo tener plata y bronce yo creo que... ¿Y estar tan cerca del oro? Es lo importante, ajá. Sí, y fíjate que ha desatado polémica esta contienda, ya que circularon por las redes sociales diversas fotografías donde la ganadora estadounidense de la medalla de oro aparece con fotos de animales muertos que se presume así era como practicaba ella. Aparece con inmensos números de aves a sus pies, con animales grandes en África, con un oso incluso. Es lamentable que de verdad se haya practicado con animales y ya está siendo sumamente criticada por la gente, por asociaciones que en defensa de los derechos de los animales. Pues a ver qué pasa también sobre estas situaciones y por lo pronto México se trajo plata y bronce. Y México sigue dando de qué hablar porque de nuevo siguen las manifestaciones contra Enrique Peña Nieto. Veamos el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y pues sí, como podían ver, las personas siguen mostrando pruebas, pruebas contundentes para ellos, de que hubo actos ilícitos en este contenido electoral del 1 de julio. Así es, pues se presentó un segundo informe por parte de la gente del movimiento Yo Soy 132, donde se dice que fueron 2.700 incidentes y hechos violentos, presuntamente delitos electorales y irregularidades, durante el funcionamiento de las casillas el 1 de julio. Las pruebas, perdón que te interrumpa, las pruebas se presentaron a través de 350 videos, 700 imágenes y 500 casos argumentados jurídicamente. Así es, se daba este informe y se va a dar, mencionan que son las viejas prácticas y le achacan al tricolor estas viejas prácticas, de andar promoviendo lo que es los programas sociales en estados del PRI, donde también se daba el sesgo informativo por parte de un duopolio televisivo, en este caso Televisa y al parecer TV Azteca, en favor de Enrique Peña Nieto. Pero sin embargo, Enrique Peña Nieto es el presidente electo. Es el presidente electo y para muchos no muy conformes, pero... Pésele a quien le pese, Enrique Peña Nieto. Sí. Él está por, por ya, este... dar este trinco tan virtual que se ha dado a conocer. Sí. Y también en información local se declaró que Mario Villanueva es culpable de lavado de dinero. Y pues el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, Madrid, se declaró este jueves culpable del cargo de conspiración para lavar dinero, tras ser presentado en una corte de Manhattan, Villanueva, Madrid, podría recibir una sentencia máxima de 20 años de acuerdo con el juez Víctor Marrero. Dicha sentencia está programada para el 26 de octubre. Villanueva, Madrid, fue extraditado a Estados Unidos el 10 de mayo del 2010, acusado de haber aceptado millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Juárez, a cambio de facilitar la exportación de 200 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, según lo informado por autoridades federales de Estados Unidos. Y bueno, yo los invito a ir a una pausa comercial, sin embargo vuelo con nosotros con las noticias insólitas. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila, en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila, en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila, en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila, en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajador La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila 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 meses el cadáver de su amigo porque no quería sentirse sola. Aseguraba sentirse muy mal por esta situación, pero fue todo porque tenía mucho terror a la soledad. Cuando las autoridades se enfrentaron a la vivienda de Linda, el pasado 6 de julio encontraron en una silla el cadáver momificado de Charlie Ziegler de 71 años. No es que yo sea hombre que siempre... simplemente no quería estar sola y tenía por eso el cuerpo de ese hombre, declaró Linda. Linda vestía y limpiaba a menudo el cadáver e incluso hablaba y veía junto al cuerpo las carreras de Nascar, de las cuales ambos eran fanáticos. Las autoridades creen que murió por causas naturales a los 69 años en diciembre del 2010. De momento no ha sido detenida, pero podría ir a prisión por falsificar la firma de su amigo para cobrar su pensión. Ella admite haber cobrado los cheques de Ziegler después de su muerte. Probablemente iré a la cárcel. Yo les dije la verdad, no mentí sobre eso, dijo Linda. Imagínate. Qué locura. Eso sí que es insólito. Y cómo el tener una olía o qué, o sea, tiene que haber... ¿Recibía visitas? O sea... ¿Qué decía? O sea, qué cosa... O aparte platicar con él, o sea, pues nadie a la vez. ¿Cuántas veces, o tal vez yo sea la única, pero platicamos con nuestras cosas o nos vemos al espejo o vemos a lo dices, ¿por qué te fuiste? ¿Ves una fotografía? Pero no, Tere, o sea, yo me imagino que tiene que haber olido el cadáver, o sea, o algo por el estilo. Y acercarse para searlo y vestirlo, yo me moría del miedo, ¿no? Quedaba ahí. No creo que haya olido a pastel, ¿verdad? Como yo digo. No, seguramente no olía a pastel. No, seguramente no olía a pastel, no era dulce ni nada por el estilo. Pero aparte de eso, o sea, digo, no, no consigo el... Ya, yo a veces estoy sola en mi casa, sí platico con mi planta, pero pues yo no estoy loca, ¿verdad? Y la planta está viva, y la planta está viva, y no huele a feo. No huele a feo. Ni a pastel, ni a pastel. Pero también hay otras personas muy excéntricas en este mundo como lo son los artistas. Así es, y pues yo creo que vamos a los espectáculos. Esta cápsula que yo les preparé con mucho cariño para ustedes. Légende. Si fuéramos juntos. Entonces, Dios. Wilson, angustiado por promover Amanecer 2. Algo que ya todos sabíamos era que la promoción de Amanecer Parte 2 no sería miel sobre hojuelas para Robert Pattinson, pero ahora se ha dado a conocer que está más angustiado por ello. La agenda que tiene prevista para Robert Pattinson y Christian Stewart será la principal molestia para el actor, quien en otros tiempos solía pasar esos momentos al lado de su novia. Una fuente cercana a Pattinson asegura que por ningún motivo regresaría con Stewart. Él sabe lo que vale, explica esta persona, quien confianza no será fácil para Robert ver a Christian todos los días. Jorge Poza hereda pasión por las motos. Jorge Poza compartió cómo a través de tres generaciones en el interior de su familia se ha heredado la pasión por el motociclismo. A Romina le encanta subirse a la moto, a Sebastián también, pero llegará el momento en que me digan quiero manejar moto. Tuvieron de chavitos unas pequeñas para juego, después se vendieron. Marie tiene mucha precaución en el sentido de subirlos a la moto, yo respeto muchísimo eso, dijo. El actor mostró el tesoro de dos ruedas llamado Federica, la cual heredó de su padre y de su pequeño hijo. Es una motocicleta en la cual mi padre se accidentó y se la dejó a Sebastián, su nieto, mi hijo, y yo la reestructuré por completo. Fue un accidente complejo, mi papá terminó en el esportal, fue un accidente bastante complicado. Jorge recuerda con gran amor y nostalgia los viajes de su infancia en moto. Mi papá tenía bicicletas porque no tenía dinero para motocicletas, mi esposa compró una, tuvo dos motocicletas antes de que las vendiera. Mi hermano estaba como a los siete años y yo tendría dos, y nos subimos los tres y no me subía hincado en la parte del tanque. Mi hermano en la parte de atrás y me abrazaba o me ponía un cinturón. Yo me quedaba dormido, yo era un caso. Mi papá decidió vender las motocicletas para que nosotros no nos subiéramos en ellas. Mira cómo es la vida, finalizó. Steven Taylor odia y ama American Idol Steven Taylor, vocalista de la legendaria banda de rock Aerosmith, quien recientemente dejó de ser juez del reality musical American Idol, habló de su participación en el show y calificó su estancia en el mismo. El cantante aceptó que la participación en el programa no fue su máximo en la vida y que tal vez lo amó y lo odió. Taylor también mencionó que fue una gran experiencia sentarse al lado de Jennifer López y ganar muchísimo dinero por hacerlo, aunque también aceptó que parte de la ganancia, la razón de participar en el show fue para no lidiar con las disputas generadas en 2009 con sus compañeros de Aerosmith. Para concluir, el intérprete recalcó que no está en su naturaleza emitir críticas al estilo de Simon Cowell, pues mencionó que son demasiado desgarradoras para su gusto. Aerosmith y Steven Taylor regresarán a los escenarios este próximo 1 de agosto en el Global Warming Tour de Denver, Colorado. Y fíjate, qué horrible decir que cortes con tu pareja y luego tienes que trabajar con ella durante todo el año como Robert Pattinson y Christian Stewart. Así es, no, no, no me queda muy claro eso, nunca me ha sucedido. Qué bueno. ¿Es sarcasmo? ¿Es sarcasmo? Sí. No, pero ya estos chicos, después de tener una relación de miel sobre juelas, como una aventurilla por parte de ella, pudo arruinar, ya vivían juntos, tenían el éxito asegurado con estas películas, con estas sagas de Crepúsculo. Las chicas los adoraban juntos y ahora va. Una de las relaciones que decías tú, ay, o sea, súper bien, o sea. Nunca dices, ay, mira, por ejemplo, con artistes mexicanos que dices tú, ay, mira la vieja con la que anda, le ganó. Ajá, no. O mira la no sé qué, o sea. Era una pareja hermosa. Toda la vez. También lo fueras como dices tú. Pero bueno, la tentación y la carne es débil. La infidelidad y que como dicen, o nada más, los hombres son infieles. Aquí ven la prueba con Kristen Stewart, ella fue la que engañó a Robert Pattinson. Y también me causa mucha curiosidad que Taylor, vocalista de la legendaria banda Aerosmith, dice que le agradaba, pero al mismo tiempo no le agradaba trabajar en American Idol. Si no fuera porque ganaba mucho y porque se sentaba al lado de Jennifer Lopez, entonces él no hubiera estado ahí. Imagínate, bueno. Pero pues aunque a mí tampoco me hubiera gustado por estar al lado de ese hombre, yo también hubiera aceptado un contrato con American Idol. Yo también hubiera aceptado el contrato. Hagamos nuestras solicitudes a ver si nos aceptan. Yo estoy muy buena dando críticas, si me están viendo, para que me manden una solicitud. Una solicitud. Sí, acepto cualquier cheque con cualquier número de ceros, no importa. Con estar al lado de Taylor, gratis, gratis. ¿En qué te pareció? Vamos a un corte comercial. Vamos a una pausa y regresamos con más. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en el Provincial con la Lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en el lado de Taylor La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en elático actual. Es working con cualquier Zeitux y demente más. Con el grupo del campo y tiene una gran centro. La Unión Nacional de Trabajadores antiguo, con el grupo y atención a todos más lejos, con el tamaño de Trabajadores Agrícolas en el 1964. Gracias por ver el video. La unión nacional de trabajadores agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tenemos información que nos ha llegado de último momento acerca de esta reunión. Así es, lo más reciente del Consejo Nacional de Seguridad Pública se da información por parte del jefe de gobierno del Distrito Federal, pues el señor Ebrard. Marcelo Ebrard, quien menciona él, debe de haber cambio de estrategia con el presidente Felipe Calderón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo negativo a nivel federal precisó es que la estrategia del gobierno al final lleva una tasa de homicidios dolosos y una de violencia muy grande. Pese a que él mencionaba, Tere, respecto a que estos homicidios han disminuido, lo cual el jefe de gobierno dice lo contrario respecto a esta información. La verdad es que sí es de dudarse, ¿no? A diario vemos noticias sobre homicidios, sobre inseguridad. ¿Qué te hace pensar si han disminuido verdaderamente o qué es lo que está pasando con estas cifras? Así es, y pues hay que estar muy pendientes de los resultados de esta sesión ordinaria que se da del Consejo Nacional de Seguridad Pública aquí en nuestro país. Y en la cual estuvo presente, cabe mencionar, nuestro gobernador, el señor Rubén Moreira Valdés. Así es, pues hablando de la situación que prevalece en Coahuila, también hay acompañado, como ya lo mencionábamos, del secretario de Seguridad y del procurador. Del procurador de Justicia. También del procurador de Seguridad Pública en el Estado, pues para ver qué es lo que se requiere, qué apoyos en cuanto a la situación que se vive en nuestro Estado. Y las mineras o los casos en minas siguen dando de qué hablar. Lo peor es que es en nuestro Estado donde se presentan más crímenes contra esos trabajadores. Así es, y pues de respecto a esto, la denuncia ya se hizo por parte del IMSS en contra de la minera de Mosquís. Y pues la delegación del IMSS en Coahuila inició también una querella por parte de la compañía minera contra la empresa minera El Progreso. Esto al omitir el registro de seis de los siete empleados que fallecieron durante la situación de un pocito, hace unos días, en el pocito de carbón, en el poblado La Florida, en el municipio de Mosquís. Entonces, por parte del Seguro Social se da un comunicado donde la dependencia anuncia las acciones jurídicas que va a emprender contra la empresa por los delitos que se tipifican por el incumplimiento de las obligaciones patronales. Hace unos días le mencionábamos por ahí que algunos empleados habían sido incluso registrados ante el Seguro Social respecto a esto por parte del Seguro Social fueron dados de alta despuesta.